Hola amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un vídeo en donde les voy a contar de por qué no he podido subir vídeos en todo este tiempo. Bueno, yo no he podido subir vídeos en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque mi cámara, la que uso frecuentemente, se había echado a perder y la tengo en reparación. Además, me han prestado una cámara que no es mía, una cámara que está negra, que estoy usando una Canon. No es la misma que estoy usando la Genius, pero en algún momento voy a cambiar esa cámara, la que uso frecuentemente la Genius. La voy a tener que cambiar por una GoPro porque no he encontrado más cámaras de vídeo en todo este tiempo. Si es que esa se me echa a perder de nuevo, la voy a cambiar por una GoPro. En realidad, por favor, déjenme en los comentarios este vídeo si las GoPro sirven como para subir vídeos a YouTube. Bueno, y en cuanto a los vídeos, bueno, voy a subir vídeos en cuanto tenga de nuevo mi cámara, mi cámara de vuelta. Y bueno, eso era lo que quería decirle. Así que cuando tenga la cámara de vuelta, voy a seguir. Cuando tenga mi cámara, mi frecuente mía de vuelta, la voy a volver a usar para seguir haciendo vídeo. Y también quería decirles que no he podido destacar algunas noticias relacionadas con Fórmula 1, Transformers. Tengo algunas noticias que están pendientes por comentar. Y bueno, eso es lo que quería decirles. Esos son mis motivos por los cuales he estado fuera de YouTube mucho tiempo. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, camifuera. Chao.